Osni Mubarak no está dispuesto a abandonar el poder. Moriré en Egipto, ha asegurado el presidente del país, para a continuación señalar que no se presentará a la reelección el próximo septiembre. Mubarak se ha mostrado dispuesto a liderar el proceso de transición que ha asegurado será pacífico. Mi primera responsabilidad hoy es la de devolver la seguridad y la estabilidad al país para asegurar una transición pacífica del poder en unas condiciones que protejan a Egipto y a su pueblo y permitan confiar la responsabilidad en aquel que el pueblo escoja en las próximas elecciones presidenciales. Con toda honestidad y sin tener en cuenta la situación actual, quiero decir que nunca he tenido la intención de presentarme para otro nuevo mandato presidencial. He pasado la mayor parte de mi vida al servicio de Egipto y su pueblo, pero hoy quiero completar mi misión para poder pasar el testigo de un Egipto digno, seguro y estable, ha señalado el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, en un discurso televisado.